4x4 en 3 salidas 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 Saludamos entre Dímelo, dímelo a Bessi y la Oscar ¡Ey! ¡Dale por respeto! ¡No! He salido de negro en neguero Siempre he pensado en lo primero Esto no es por batalla ni culos, es por asunto raperos Así de simple Yo no estoy en un full business Trabajo con trainer, al final lo llevamos full ¿Lo viste? Tampoco es por plata ni por los videos Porque yo improviso como mi recreo No estoy aburrido porque le metaseo Sino porque con esa base Carreo, todos los días La escucho, quiero carne Como anticucho Tranquilo primito que ya no te abucho Tú hablas poco, yo te enseño mucho Yo no carreo, amo de todo, por eso es que veo Piensas que es bueno y yo ya te paseo Solo resparo los carros por donde te veo Esas demás Tengo que cambiar amortiguadores Para que cuando tú rapees no vayas a saltar Soy solo un asaltante más ¿Un asaltante más? Pero esa rima está mala, no la agarro Yo también sé construir, desamar carros Y para mí, tú eres mi tapabarro Fluyendo el momento Oye, friki Mejor lanza ese piti Que mis puertas abren para arriba Yo soy un Lamborghini No tapo barro, tapo montañas No te tapo tus mentiras Solo malas mañas Sé que me quiere y que me extraña Otro año ha pasado Otro tiempo está enviciado No sé qué mierda he jalado Pero me jalan y no de al costado No la clavo Y no improvisa Última Y también he jalado Harta tiza Por eso si tú vienes agresivamente Improvisa No siento de mi garganta para arriba Y de mi pecho para abajo Tranquilo, esto es el día de trabajo Y te ganó como hueveando Yo si me relajo Tiempo Fuerte palma Que debe ser un ataque en cuartos A secas Y si tomas a la derecha por favor, a secas A la cuenta de 3, 2, 1 Pasacito Tiempo